Buenos días, hoy 25 del 6 de 2021 la voz a María se hace eco del gran trabajo de María Bosqued que se ha sacado a las oposiciones de técnicos de Hacienda en Valver Formación con disciplina, seriedad y compromiso. Aún recuerdo hace unos años cuando María, recién graduada en ADE y Derecho, venía buscando la preparación de las oposiciones de técnicos de Hacienda. Después de darle la chapa durante más de una hora, decidió confiar en mi persona. Esa confianza y su gran esfuerzo y con nuestro método disciplina, seriedad y compromiso ha transformado la vida de María que vino siendo una recién graduada y ha salido una técnica de Hacienda con un futuro laboral resuelto. Enhorabuena María, te deseo que todo vaya bien de corazón en este nuevo ciclo de tu vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y nada, gracias, gracias y millones de gracias por confiar en mi persona. Gracias, gracias.